Yo soñé con tenerte a mi lado, muy cerca de mí Y soñé con hacerme tu amado, y te busqué Te busqué, un deseo inmedido, fuiste mi obsesión Te busqué, como algo perdido, fue mi misión Eres tú, aquel tesoro en el mar La perla de valor Y el tesoro Y la perla roba Mi corazón Mi corazón Mi corazón Vi tu rostro Entre las multitudes Me estremeció el clamor Se escondía Entre gritos de angustia Y gritos de dolor Quise darte Mi ayuda y mi amor Te llamé Te grité Más mi voz Más mi voz Se hizo extraña a tu oído No te encontré No te encontré No, no, no No te encontré No te encontré Y el final Del camino de muerte Que tu pie pisó Te embriagaste De orgullo y engaño Que te apresó Pague el precio de tu libertad Sangre, afrenta y cruz Y mi muerte selló lo imborrable De nuestro amor 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 De nuestro amor